Con todo gusto, pues, con base y fundamento en el artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, el Ayuntamiento de Zacatlán ha sacado la convocatoria para la renovación de sus 55 comunidades, mismos jueces o juezas de paz para que sean renovados en cada una de esas 55 comunidades. El día de ayer se publicó la convocatoria y se estará recibiendo la documentación el 29 y 30 de agosto del presente año. En septiembre, dependiendo la comunidad, en algunas va a ser por plebiscito, por sus costumbres, y en algunas otras será voto directo con boletas. Pues mira, de hecho, este gobierno municipal, desde que inició, ha dado muestras de tener apertura, de ser democrático, de incluir a la sociedad, de incluir a todos los sectores que deseen participar, y en ese mismo sentido, pues, se ha venido actuando. En consecuencia, se da la apertura para todas y todos los ciudadanos que quieran participar. Obviamente, hay requisitos como que deben de tener, vaya, no debe de haber, deben de presentar una buena conducta, deben de ser personas con una alta calidad moral. Y también es preciso mencionar que por primera vez se está incluyendo a algunos puntos por ahí que habían quedado sin la representación de un juez, como es el caso de las lajas primera sección, que por primera vez tendrá juez, porque actualmente únicamente las lajas cuentan con un juez en la segunda sección, y la primera sección había quedado por omisión, por descuido, había quedado acéfala en cuanto al juzgado. Entonces, es la primera vez que se incluye las lajas, primera sección, así como a Llego Alulco, primera sección. Pues, hacer la invitación a todos aquellos ciudadanos que tienen el firme propósito y la intención de participar, pues, hacerles el llamado a que acudan, a que vengan, a que presenten su documentación, a que participen, a que sepan que este es un gobierno abierto, es un gobierno plural, es un gobierno amigo, y pues que queremos que participen muchas y muchos ciudadanos, y recalcando, pues, que se venga desarrollando en un ambiente de total y absoluta paz, en un ambiente de total y absoluta civilidad, como fue en su momento la renovación de las presidencias auxiliares.